Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a presentar el de Elena García Zufiaurre. Mirad, hoy yo quiero jugar a esto y esto. Primero esto y luego esto. En mi Nintendo naranja. ¿Y sabéis? Y ahora sí. Ahora voy a poner... ¡Un momento! ¿Qué tenemos aquí? ¡Mirad! Tomodich Life, Tomodich Life. Lo he comprado ayer. ¿Sabéis que estaba en la fuede? En Calahorra. Vamos a ponerlo. Yo quiero empezar, yo quiero empezar. Venga, mirad. Mirad, aquí está el de Sputpush. ¡Sipash! Ahí está la plaza 1000 de Sputpush. Mirad, podemos poner la tarjeta ahí. Y mira. Es para la Nintendo 3DS y 2DS. Okidoki. Venga. Mirad, aquí está. Y este es... ¡Qué bonito ya hablan! Mirad, la Nintendo Yoshi y de Mario para jugar. ¿Y qué tal? Ahí está el del Animals Crushing. Pokémon. Mario Party. New Super Mario Brothers 2. Y ese es lo que están los Koopalinks. Super Mash Bro. Super Mario 3D Land. A bum bum y pum pum. Y está aquí Reiboo. Y aquí está Mario Kart 7. Animals Crushing 2. O no lo sé. Animals Crushing Home. Ahí está. Tomodich Life. Lo que tengo yo. Mira. La tarjeta azul. Aquí está. Aquí era el de New Super Mario Brothers 2. Ya era esto. Se acabó. Ok. ¿Y esto? El teléfono era. El teléfono es el internet. Ahora esto es aquí. Así que ya he terminado de leer. Bueno. Y voy a jugar ya con el Tomodich Life. Y quiero empezar con... Este. Y ahora lo metemos aquí. Que es muy fácil, ¿eh? Con la cámara no puede por solo un pequeño corte. Y ya está. Mira la tarjeta. La cámara. Qué bonito, ¿eh? Tomodich Life. Mira. Creando datos de guardado. Creando datos de Tomodich Life. La tarjeta SD. Elige la flecha y la hora. Todavía estamos aquí. ¿Aquí? Da igual. Así. Confirmar. Ya está. ¿Está bien? Mirar. La isla. Pero aquí está el... El día o no. No lo sé. Y no me acordaba. Bueno. El océano. Quiero poner la isla. Quiero poner... Isla Mundo. Isla Mundo. Qué bonito. A partir de ahora podré poner tu doble. ¿Ok? Ahora voy a creer en mí nuevo. Mira. Si soy yo. Si soy Gaisca. Gaisca Alonso. Perdón. Gaisca Alonso. ¿Lo ves? Alonso. Y voy a poner aquí 2009. Y porque ahora sí. Porque soy un niño. Y ahora ya me nació 2009 y tengo España. Y ya está. ¿Lo ves? Qué bonito es mí. Ahora ajustar la voz. Mira. Una voz de niño. ¿La voz de niña? ¿Un adulto? ¿Un adulto? ¿Del abuelito? ¿De la abuelita? Calidad. Aquí está mi voz. ¿Lo ves? Me alegro y... Por último. A poner aquí los 5. Guardar. Y quiere guardar este mí. Gaisca Alonso es el mí. Qué bien. Me encanta Tomodich Live. Ahora Gaisca Alonso está aquí. He desbloqueado el apartamento. Ahora estaba. Vamos a verlo. ¿Qué estoy haciendo? ¡Uh! Estoy entrando. Qué bien. Gaisca Alonso acaba de llegar. Ahora pueden entrar. Sí. ¡Claro! Dime qué quieres, el bocadillo. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Ok. Tiene hambre. He desbloqueado. El supermercado con comida. Aquí está flan. Gazpacho. Paella. Tortilla de patata. Y zumo de naranja. Bien. Quiero... Tortilla de patata. Vale. No hay... Pero si eres tu robot. Y ahora sí voy a entrar... En la casa de apartamento de Gaisca. Ok. Muy buenos días. Hoy también voy a pasarme los chachipiroles. Y yo también. ¿Qué quieres? Tengo un hambre de lobos. Qué bien. Tienes un hambre de lobos. Ahora puedo usar el regalo. No pasa nada, amiguitos. Tengo dos. No, no. Perdón, tos. A ver si te gusta. Se está comiendo. Sí, le gusta mucho. Qué bien. Le ha encantado. Está feliz. Pero también quiere usar unos nuevos mís. Ahora. Vaya. Parece que Gaisca Lonzo tiene un problema otra vez. Vamos a ver qué le ocurre. Es tan triste estar sola en esta isla. Me gustaría que hubiera más gente. Estar un poco normal en esta isla. En esta isla. Te gustaría tener más gente. Y mira, amiguitos. Yo quiero... Aquí está... Larry. ¿Y si podemos poner a Larry? ¿Sí? Larry. Ok. Y aquí podemos poner a Larry Mundo 1. Aquí. Aquí. Aquí está. Guardar en este mí. Bien, es Larry Claro que sí Larry acaba de llegar Ganarás dinero cada vez Voy a presentarme ¿Vas a presentarle? Ok Abriendo la puerta XD Sí, XD ¡Sí! Gasca Alonso ha hecho amistad con Larry Aceptar Cada mil Ahora tenía los dos Yo y Larry ¿Lo ves? Es aquí Ok, eran problemas de Tomodich Life A jugar ¿Pero sabéis cómo desbloquearlos? Primero el bebé Ahora que son parejas Y a casarse Primero el bebé Venga, vamos a ver Tuvieron bebé Venga, vamos a ver qué ha ocurrido ¿Sabes qué? Hemos tenido un bebé ¿O que ya habéis tenido un bebé? ¡Mira si soy yo! Bebé Gais Calonso ¡Mira! ¡Qué musiquita más chula! Bien, ahora última hora El primero ¿Última hora? Sí ¿Y qué es? Larry el primero Bien, Larry Isla Mundo Isla Mundo Y el otro tengo Isla Buena Isla Buena Y Isla Mundo ¡Ah! Desbloqueado la playa ¡Bien! Pero aquí no hay nadie A la playa Vamos a dar El flan Para comprar Puedo comprar Todo lo que yo quiero Y tres Se me olvidó comprar Tres Ok Vale, no hay De qué Rombote Miran, amiguitos Me gusta jugar Con el Tomodich Life Primero vamos a ver A Gais Calonso Ups Me equivoqué Lo siento Ya está Larry quiere hacer algo Tenía un problemita Tiene hambre Me alegro, cariño ¿Tienes hambre? Me comería cualquier cosa Me alegro Podrías comer cualquier cosa Cariño Mmm Delicioso Delicioso Y ahora sí A Gais Calonso Tengo que darme prisa Mmm Delicioso Sí Parece que le gusta Sí Dime qué quieres He ganado algo de dinero Para mejorar la isla Has ganado Sale a echar un vistazo Ok Salir Y ahora última hora Sí Larry Otra vez La fuente Me alegro Larry Adiós Yo Y Larry Salta Qué bien Qué bien Y quiero crear Uno nuevo Mi más Mira el mercado Hoy tenemos panceta Hola Gracias Panceta Estaba deliciosa Porque Se ve Se ve muy bien Mira Le voy a dar aquí Editor de mí Editor Y mira Es mi madre ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Mi marido? Y sale un pequeño corte Ok Ya está Me llamo Cristina Mi marido ¿Qué tal amiguitos? ¿Qué tal con mi Tomodich Live Nuevo? Cristina acaba de llegar Bueno Quiere conocer a alguien Hola Mira Me llamo Cristina Me hago amiga De todo el mundo En un periquete Me alegro ¿A qué quieres conocer? Creo que Gaisca Alonso Quiere ser amigo mío ¡Eso soy yo! ¡Eso soy Gaisca! Quiere ser amigo mío Vale Voy a hablar con él Hablar con él Mira Divirtiendo mucho Uh Alguien llama a la puerta Mira Bien Bien Así que es una amiga suya Y el amigo suyo Toma esto Un agradecimiento Un agradecimiento Guay Una caja de música Nici de regalos Bueno amiguitos Espero que me gusta Muy buenos días Dime que quieres El dinero Es que Necesito 30 euros con 59 céntimos Ahora mismo Ok En marcha Dar dinero En serio No te importa Y no pasa nada Tu paga Gracias Te debo una Ok No pasa nada Bien Enhorabuena He subido el nivel Quiero 5 euros Para él Gracias Para viajar al espacio Necesito ahorrar 9.999 euros Con 95 céntimos Me alegro Anda ¿Y ahora qué? ¡Cuánta ropa! Última hora Igualmente Larry Adiós Mira iremos Iremos aquí ¡Pijama! ¡Mirad amiguitos! El pijama El primero Y tenía azul Quiero comprar esto Y ya está Igualmente Robot Bien amiguitos Espero que yo Estoy yo Bien Y me lo voy a pasar bien Mira soy yo Gaiscaloso ¡Ups! Me he caído Y voy a crear Dos mis Mis más Agualuí Quique Ok Nos vemos Solo un pequeño corte Y ya está amiguitos Y ya está Y ahora ha creado Agualuí Y mi padre Quique Y ya está Amiguitos Mira Tartachan Quique acaba de llegar Quiere hacer algo Me alegro ¿Quieres un sombrero nuevo ¿Ropa nueva? Enseñame una muletilla Para cuando esté triste Vale Triste Lo ves amiguitos Pero no ¿Verdad? Bien Bien Ahora ese es el Gran inicio Miran amiguitos Yo quiero crear un nuevo Mi Cuando yo quiero ¿Ok? Hay ropa Y este Igualmente robot Ahora voy a conocer a Waluigi Que está aquí ¿Y él? Tiene hambre Tiene hambre Mucha hambre tiene ¿Quieres comida? Me ametece comer Verdura Verdura Es que ¿Quieres gazpacho? Se parece igual a verdura O no Bien Le gusta El gazpacho Pacho Cada mañana me despierto Con ganas de comerme el mundo Ya Ahora sí ¿Quieres paella? No puede comer nada No pasa nada Waluigi Zumo de naranja A ver si te gusta No te gusta un poquito Y ya está Bueno amiguitos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vayáis Y darle a like Oh Mira A Larry Espera un momentito Que Larry quiere conocer a alguien Divertido ¿A qué quieres conocer? Claro que sí Ahora tiene curiosidad Bueno amiguitos Espero que os haya gustado el vídeo Y darle a likes Y nos vayáis En el próximo episodio Y espero que os vais a dar Likes ¿Ok? Adiós Nos vemos Nos vemos en el próximo episodio Adiós